Miren esto, no tengo nada ya, mil Estás loca Hola Susy Labers, ¿cómo están? Espero que estén súper pero súper bien Si es primera vez que ves uno de mis videos No te olvides de darle click a este botón rojo Quise suscribirte y además darle click A esta campana de notificaciones Y estoy muy emocionada porque ya está disponible Mi mesh oficial, este es uno de los modelos Y en la página web que les voy a dejar Ahora mismo en la pantalla y en la descripción Hay muchos modelos súper hermosos Para ustedes Susy Labers, o sea Especialmente diseñados para ustedes Y también les voy a dejar el usuario de Instagram Oficial de la marca, por si ustedes son de otro país Ahí pueden averiguar, ya tienen el DM Para que tu pedido llegue a tu casa Y también estoy súper feliz porque chicos Ya por fin tengo una colaboración Con mi amiga ¿Cómo están? Yo la extrañaba muchísimo Ya también te extrañaba mucho y ya me encuentro aquí En la Ciudad de México Y vamos a grabar un video súper ¿De qué se trata? ¿De qué vas a escoger? Todo lo que tú quieras durante un minuto En una tienda que tú decidas ¿Qué? Sí Oh, oh, eso ¿De verdad? ¿Tiene su permiso? ¿Cómo? ¿Tiene el permiso para poder grabar o realizar fotos? No No lo pueden hacer más bien No Madre, si es la pared nomás ¿Dónde? Solo es la pared No No pueden tomar fotos ni video Al menos Si te pones un permiso Dice que necesitamos permiso para grabar afuera del mall ¿Tú qué hay adentro? También ¿Tú qué hay adentro? ¿Tú qué hay adentro? ¿Tú qué hay adentro? ¿Tú qué hay adentro? Un minuto para agarrar lo que tú quieras dentro de la tienda que tú me digas Ok, ok Yo acepto O sea, dale Un minuto Aunque no puede ser más No, un minuto Bueno, un minuto Vamos a ver si nos dejan grabar allá adentro Vamos a ver si nos dejan grabar Si nos aparece otro policía Por favor No me agarres algo, Karol Ya perdemos nuestra misión Fue su reto No se puede quejar Vamos a ver, Katia Nos va a escoger ¿Qué fue eso? Estás loca Bueno, ya llegamos a la tienda que Natalie escogió Oh, yeah Así que aquí ya tengo el minuto preparado Natalie Aquí está su canasta Ajá Algo que te pide es que por favor no me escojas algo caro Porque yo no tengo dinero Ya veremos Así que ya En una Dos Y Tres Un minuto Un minuto Cinco, cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Por acá Ya quedan Casi cuarenta segundos Si ella me escoja algo caro La voy a dejar pagando ya Tienes ya cuarenta y dos segundos Un teclado Se quedan treinta y nueve segundos No 34 Tengo que Cuarenta y dos Treinta y uno Treinta Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintisiete Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Dios, pero por qué tantos cabrizos Es para mí Diecinueve Dieciocho Diecisiete Me queda muy poco Catorce Trece Doce Oce Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Por qué no Ya Para, no sé Para, que ya sonó la alarma Un minuto más No No, no tengo dinero Ya es hora de pagar y vamos a ver lo que Natalia agarró Porque me voy disculpando Me voy disculpando, pero Espero que esto valga la pena y que fue esta cocina de dinero, no sé cuánto y lo vamos A averiguar A ver Un perrito Ese perrito Sí, háblalo Me pareció gordo Pues se lo haga bien Esto sirve ¿Por qué? Es que es una señora Yo cocino ¿Lo vas a usar? Sí Popotas Y tenemos Mascarillas Muy importantes Y sí, eso fue todo Ahora corro Bueno, ahora paro Ojalá que nos sacaran ¿Cuánto sería? ¿Dos mil? ¿Por cuatro meses? ¿Qué piensas? ¿Qué dices tú? ¿Dos mil? ¿Qué estás loca? A ver Un mil Es un reto y lo tengo que cumplir Vamos a pagar esto No sé qué decir Ahora es mi amiga Pero estoy feliz Miren esto, no tengo nada ya Ahora si eres una chica feliz Sí, claro Te regalo cumpleaños Pero yo Agarré este Para ti Estás perdonada Pero quiero que sepas que este es tu Regalo de cumpleaños Tu regalo de la Navidad Tu regalo de Año Nuevo Esto no se vale Esto fue el regalo del día Espero les haya gustado Yo estoy muy contenta Denle like Tienen que suscribirse Acabo de gastar Dos mil pesos Gracias Detectare Esta grabación ¿Por qué suuttara? Por qué sufre Lamira Lamira Lamora Lamira Lamira Queda Lamira 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 Gracias por ver el video.